¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Pues hoy les tengo un video súper, súper mega, esta es especial. Y es que hoy, sí, hoy, septiembre 18, pero del 2017, se cumple un añito, un añito desde que subí mi primer, primer videíto. Y adivinen qué, tenía puesta esta misma ropita. Les voy a estar dejando el link de ese video por aquí arriba, para que vean lo rara que yo estaba. No solamente estaba rara, sino que estaba serio, apareció una de estas comentaristas de la televisión. Estaba súper rara. Ahora no, ahora ya tengo libertad de expresión. Así que les estuve preguntando por Instagram. Que me preguntaran, que fueran creativos, que hicieran todas las preguntas que quisieran, porque les estaría respondiendo en este video como un gran especial. Así que ustedes, ¿ustedes se inspiraron? Uy, me hicieron cada pregunta. Así que estaré respondiendo preguntas que he añadido y cositas que ustedes quieren saber de mí. Así que quédate ahí, busca un juguito, un refresquito, una palomita, porque este video va para largo. Antes de continuar con el video, ustedes me están siguiendo en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Y recordarles que tenemos un sorteo internacional, que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tenemos un iPhone X, un iPad Pro, un Apple Watch, una mochila, maquillaje. Estamos tirando la casa por la ventana. Así que dale, suscríbete. Sígueme en las redes. Dale un like a este video. Y comenta aquí abajito que estás participando para el concurso. Como, oye, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Mis amores, y ya saben, vamos a estar haciendo preguntas. Todas sus preguntas las tengo por acá en mi telefonito. Así que vamos a empezar con la primera. Espera, chai. Esta primera pregunta me la estuvo haciendo Dianita Jurado. Y dice, ¿qué haces con la ropa o cosas que ya no usas? ¿Las donas? Pues les comento que casi todas mis ropas se donan. Todo se le pasa a mis primas, a mi hermana. Mi hermana es fan de venir a robarme todo en el clóset. Oye, mía, cuando ella viene yo le pongo un candado a mi clóset. Todo se lo quiere llevar. Pero casi todas mis ropas sí se donan. Mi mamá es la encargada de dividirlas. Y así ella la va pasando tanto a familiares, amigos o iglesias. ¿Qué va, qué va, qué va? Esto en el celular se me está enredando mucho. Mejor voy a coger mi agenda. Que aquí también yo anoto muchas cosas. Empecemos. ¿Qué consejos le darías a tu yo de 15 años? Oye, mía. Esto me lo preguntó Caterin, rayita abajo, Hernández, un, dos, tres. Ay, yo creo que el consejo que yo le daría a Camilita de 15 años es... Camila más sabe el viejo por viejo que por sabio. O más sabe el diablo por viejo que por sabio. Eso, yo le diría eso. Y creo que le haría más caso a mi mamá y a mi papá. Porque al final no todas mamá y papá son los que mejores, mejores consejos dan. Así que Camila de 15 años, por favor, hazle caso a tu mamá y a tu papá. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Y eso me lo preguntó Selena Sinayi, con doble L, Sinayi. Y mi youtuber favorito, muchos de ustedes lo deben saber, es Auronplay. Yo amo, amo a Auronplay. Y cada vez que me llega una notificación de que él hizo un video, yo hasta repito cuando él hace la bienvenida. ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Me encanta Auronplay. Si no lo conocen, les voy a estar dejando el link de él por ahí abajo. Me encanta, me encanta, me encanta. Me hace reír muchísimo. ¿Qué humor tiene? Me encanta, me encanta, me encanta. La próxima pregunta dice... ¿A qué es lo que más le temes que te suceda? Te amo. Ay, gracias. Y me lo pregunta Hila, rayita abajo, BC. Creo que a lo que más le temo que me suceda sería perder a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo. A un ser así que yo quiero mucho, mucho, mucho. No soy muy buena perdiendo a personas. Y muchos de ustedes saben que en agosto 5 yo tuve una pérdida en mi familia. Pero bueno, eso es un tema privado. Y yo sí, estuve muy, muy triste y eso me afectó. Y a eso es a lo que más le temo en la vida, perder a las personas cercanas a mí. Yo soy una persona que es muy, muy sentimental. Es más, hasta a veces me da miedo eso porque mi familia lo sabe. Y al ellos saberlo, muchas veces no me cuentan cosas que pasan en la familia. Porque saben que a mí me afecta a otro nivel. Pero a mí sí me afectaría mucho, mucho perder a una persona o a un ser querido. Número 4. Bailarías 10 segundos reggaetón. Stephanie Camacho 09. Puchi, pon reggaetón. Próxima pregunta. ¿Cómo te gustaría que se llamara tu primer bebé? Denise García Ávila. Me mandó esta pregunta. Yo creo que Puchi, ¿cómo se van a llamar los Puchiticos? Yo creo que los Puchiticos se van a llamar entre una combinación. A nosotros los cubanos nos gusta mucho armar nombres con nombres de la mamá y el papá. No sé, los Puchiticos se pueden llamar Caju 1. ¿Caju, mi amor, te gusta Caju? Caju. ¿Caju? No, te gusta menos Caju, no le gusta. Estoy segura que va a ser un invento entre el nombre de Puchi y el nombre mío. O quizás el nombre de alguna princesa o el nombre de algún príncipe. William. Me gusta William. ¿Les gusta William? Ese nombre me gusta. ¿Qué crees que le hace falta al mundo? Esto me lo mandó Sebastián Alexis Hayes. Yo creo que lo que le falta al mundo es comprensión. Comprensión. Mucha comprensión, mis amores, porque no todas las personas tenemos las mismas ideas y tenemos que respetarnos y comprender y entender y ser tolerantes. Sí, tolerancia. Tolerancia, tolerancia. Eso es lo que falta en el mundo, tolerancia. Mis amores, por favor, tenemos que respetar a todas las personitas que venimos en este mundo porque gracias a Dios todas somos diferentes y eso nos hace súper mega extra especial a cada uno de nosotros. La próxima pregunta. Cami, ¿harás tu rose? Te amo. Daniele.Sofía Mis amores, yo sí voy a hacer mi rose yourself, pero aún no lo he sacado porque le estoy dando cabeza y cabeza a ver cómo hago un rose. Oye, porque a veces ustedes me dejan unos comentarios. Bueno, los camilovers no, pero los camihaters. Los camihaters. Y me dejan unos comentarios muy feos. Entonces yo no sé si yo quiero hacer primero el rose yourself o el love yourself. Porque los camilovers son mucho más y ustedes sí se merecen una canción. Pero sí, el rose viene. Próxima pregunta. ¿Qué harás cuando lleguemos al millón de camilovers? Y me lo manda fan rayita abajo camilovers rayita abajo py. El día que lleguemos al millón de camilovers me voy a volver loca. No, voy a ser muy muy feliz y le voy a hacer un video mega extra especial diciéndoles por fin la gran pregunta. ¿De dónde Camila saca su dinero? Es algo que ustedes preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y yo se las voy a responder. Y lo vamos a ver locos, 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 locos. Próxima pregunta. ¿Cuál sería tu reacción si tu pushy te fuera infiel? Creo que lo hago picadillo y después lo corto en pedacitos. No, mentira, mentira. Yo no soy violenta para nada. Creo que me rompería el corazón como en un millón de pedacitos. Y a los camilovers también porque los camilovers quieren mucho a pushy. Y no sé, me pondría muy triste, muy triste, muy triste. Y sería una decepción muy grande. Nada, espero que si me lo hace no me lo haga. No, espero que nunca le pase por la cabeza. Por favor, pushy, pórtate bien. ¿En qué piensas para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Esto me lo mandó Adrián K17. Cuando las cosas se ponen difíciles y aprietan, yo siempre digo... Mañana va a ser otro día. Mañana tiene que ser mejor. No puede ser peor que este día. Porque le voy a entrar con más ganas. Voy a ir a que sí, si se puede, me voy a dejar caer. Así que cuando las cosas se ponen difíciles es cuando más, más trato de sacar una sonrisa. Cuando más trato de ponerme alegre. Y nada, buscar desde abajo, desde abajo. Porque aunque ustedes no lo crean todos, nosotros tenemos la fuerza necesaria para salir de adversidad. Mi sol bello. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta la salsa o bailar salsa? Katy.Rocío Ay, a mí me gusta la salsa. Puchi, pongo una salsita ahí. La de Víctor Manuel, puchi, ponla. La del beso. Ay, esa salsita estuvo fuerte. Seguimos con las preguntas. ¿Qué cirugías te has hecho? Berlín Aurora. Esto me lo preguntó Berlín Aurora. Oye, esto ustedes sí que lo han preguntado también. Mis amores, yo tengo hecho mis pechuguitas. Tengo hecho una lipoescultura. Y también tengo hecho un poquito de lipo acá por el cuellito. Porque de grande no había perdido todavía lo que le llaman el baby fall. Que es la grasita esta que tienen los bebés acá y que es súper graciosa cuando son bebés. Pero cuando uno es grande uno sabe raro cantidad. Pero bueno, yo me la quité con un poquito de lipo. Y me hice mis pechuguitas y una lipoescultura. Si quieren que les hable más sobre mis procedimientos quirúrgicos, me lo dejan en los comentarios allá abajo. Y podemos hacer un video enterito yo relatándole del pi al pa de toda mi cirugía. Próxima pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Puchi? Chantal, rayita bajo, make-up. Ahora Puchi aquí se va a inflar. Puchi está ahí atrás de la cámara, mis amores. Ahora empiezo yo a declararle mi amor aquí. Y Puchi empieza. Lo que más, más, más me gusta de Puchi es que le hace caso a cada una de mis locuras. Y me sigue atrás en todo. Y yo creo que eso es lo que lo hace la pareja perfecta. Porque mis amores, qué triste fuera que tu pareja no te siguiera en tus locuras. Y en todo lo que tu cabecita piensa. Yo creo que ese es el mejor compañero que uno pueda tener. Aquel que te sigue en todo. Claro está, no en cosas descabelladas. Pero sí, Puchi es una persona que me brinda muchísimo apoyo. Que me ama tal y como yo soy. Es que yo lo amo mucho. Próxima pregunta. Si el día de mañana perdieras a Puchi. Óyeme, pero Puchi pa' aquí, Puchi pa' allá. Si el día de mañana perdieras a Puchi, ¿qué le dirías hoy? Y esto me lo pregunto. Doctora Kolbizn? Dracolbzn? Oye, es un nombre un poco raro. Gracias, gracias, mi amor. Por haber compartido tu vida conmigo. Gracias, gracias. Eso es lo único que le pudiera decir a Puchi. Gracias, gracias, gracias. Porque hiciste y haces de mi vida la más feliz del mundo. Y a veces yo me pregunto, Dios mío, ¿pero cómo la gente puede vivir sin un Puchi? Así que no tengo más nada que decir que no sea. Eso es lo que tú me dirías si mañana me fuera a morir. Gracias. Sí, mi amor. Gracias por tu servicio. Muérdame y ya. Te voy a tirar a esta gente por la cabeza. ¿Por qué no nos haces un tour por la casa de tus padres? O sea, donde mostraste todos tus autos. Y esto me lo pregunta CamilasGirls.Argentina. Mis Camilovers. La razón por la que no he hecho un tour por mi casa principal es que desafortunadamente hay muchas personitas allá afuera. Hay muchos cami haters que me han escrito cosas muy feas y me han amenazado. Cosas que así me dan un poquito de miedo. Así que esa parte de mi casa la tengo reservada, muy privada y quizás algún día sí me animo y sí la hago. Pero por ahora, por mi seguridad, por la seguridad de mi familia, de mis animalitos y de todos los que estamos en esa casa, no lo he hecho. ¿Te animas a decir una oración con acento argentino? 15 Infinity 15. Vamos a ver cómo tengo yo el acento argentino. ¿Es pibe, mi amor? ¿Pibe o che? ¡Che, pibe! ¿Pero qué pasa? Espérate, déjame mejorar eso. ¡Che, pibe! ¿Pero qué pasa con ese bife? ¡Me encanta! Vamos a ensayarlo mejor, puchi. ¡Che, boludo! ¡Che, boludo! Pero, ¿dónde están mis alfajores? ¡Me encantan los alfajores! ¡Me encantan los alfajores! Mis acentos están un poco perdidos en el espacio. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre Nicolette Grey? Elisa Martínez.21 ¿Quién es Nicolette Grey? Vamos a buscar quién es Nicolette Grey. Bueno, es una niña, ¿no? Por lo que veo acá es una niña. I crush my car. 15 mil dólares en un channel hall. Bueno, yo no la conozco. Déjenme en los comentarios quién es ella y nada. ¿La seguimos buscando por acá? La voy a buscar en YouTube, espérense. Porque me imagino yo que Nicolette debe ser la niña más malcriada en la historia, según juega Germán. A ver esto. ¿Estás listo para conocer a la mujer más malcriada en la historia de la humanidad? La chica quiere que básicamente la madre le dé mil dólares al mes. ¿Quieres un g-wagon para tu 15 mil dólares? Yo necesito un g-wagon. Necesito un auto. Necesito un carro como el de Puchi. Bueno, por lo que vi en este video de juega Germán. Bueno, creo que es una niña muy impulsiva, ¿no? Como que esto es lo que me gusta y esto es a lo que voy. Nada, yo no tengo nada de comentar sobre eso porque tu mami así la crió. Pues imagínense qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué piensas de los latinos que se avergüenzan de sus raíces y se sienten 100% americanos? Esto me lo mandó Nani Osama. Esta ya va a ser la última pregunta. Yo sí conozco una persona así y eso me da como que mucho... No sé, yo creo que... Qué falta de personalidad. Uno tiene que estar muy, pero que muy orgulloso de dónde viene. No sé, pero yo siento que empoderarte de tus raíces te hace una mejor persona. Yo creo que es una gran, gran, gran falta de respeto para tus padres, para tu familia y para todas las personas que vienen de tu país a avergonzarte de ellos y ahora sentirte de otra nacionalidad. Tanto americana, china, peruana, la que sea. Yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Hay que tolerar, mis amores. Hay que tener mucha paciencia y respetar. Mucho respeto. Y ahora sí hemos llegado al final de este video, mis amores. Y les quiero decir que no se vayan a ir sin antes dar un cami-like. ¡Ay! ¡Cóge, puchín! Bebe. Casi que tenemos un accidente. Mis amores, y antes de despedirme de este video, darles las gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis cami-lovers, mis cami-haters, por estar ahí cada sábado, cada martes y cada jueves. Y darme tanto, pero tanto amor. Yo no sé si yo merezco tanto el cari... Ya me voy a poner a llorar, Feds. Yo no sé si yo merezco su cariño, su respeto, su admiración. Con todo, todo lo que ustedes me dan a diario y yo no sé en verdad cómo se los voy a agradecer. Yo no sé en cuántos pedacitos me voy a tener que dividir porque ustedes se merecen el 100 y más por ciento de mí. Porque gracias a ustedes yo estoy aquí, gracias a ustedes yo estoy cumpliendo un sueño. Quiero mucho, 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 mucho. ¡Los quiero, los adoro, los amo! Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. Y ahora sí me voy porque tengo que ir a ver la pelea. ¡Vamos, Canelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.